Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, Salsa Orique, aquí les traigo un LP hoy larga duración, fue grabado en 1976, si iba a ser un cafecito o cualquier bebida que usted quiera tomar, siéntese a escuchar esto porque esto es una delicia escucharlo, así que vamos para arriba, suscríbete para ver que pierda los próximos LP que voy subiendo, vamos para allá, salsa lo que es, Puerto Rico All Stars. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Tengo el defecto de ser muy altísimo porque indiferente cruzo ante el dolor. Yo no engaño a nadie porque soy sincero y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo quiero cuando quiero pero a mi manera doy el corazón Doy el corazón Dicen lo que muchos hablan y muy pocos sabios son que la vida que yo tengo tiene muy poca razón Cierro la boca caramba cuando no tengo razón Pero cuando yo me entrego doy toditito mira mi corazón Doy el 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 corazón Oy toda Y escuchan ustedes la trompeta maravillosa y flamante de Mario Ortiz Y el barito de Sanchez a ver que el tiempo ya ¡Viva Mario! 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 Viva Mario! ¡Viva 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 Mario! Bamboleo que tiene mi bomba Bamboleo que tiene cachomba Bamboleo que tiene mi bomba Bamboleo que tiene cachomba Bamboleo que tiene mi bomba Bamboleo que tiene cachomba Como nosotros más tiempo que esto Si lo llevamos en la sangre Y si eres prieto Bamboleo que tiene cachomba Bamboleo que tiene cachomba Que dio vida a mis amores Al recibir tus flores Siento del alma en lo hondo Algo que sale del fondo En acordes, vibraciones Y palpita en las canciones Con que a tu afecto respondo Dios el mundo concluido Tirole un beso al azar El beso cayó en el mar Y es la tierra en que he nacido Tuya es la vida que aliento Es tuya mi inspiración Es tuyo mi pensamiento Tuyo todo el sentimiento Que brota de mi cantar Y si vivir es sentir Y si vivir es pensar Puedo morir Puedo morir Que no ha sabido vivir Al dejártelo cantar Bailerolay Un gibarito que canta morir Bailerolay Un gibarito que canta morir Sin que Un gibarito yo soy De corazón un gibarito 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!